Hola gente, ¿qué tal? Soy Drake. Prestad mucha atención a estas fotografías de Marte porque hemos encontrado cosas impresionantes. De verdad, me parecen increíbles algunas de las cosas que os voy a mostrar y directamente vamos a empezar aquí. Esta imagen tiene relativamente bastante buena calidad. En realidad, podemos ver que no hay nada demasiado borroso, no hay borrosidad en exceso. Vemos en la zona izquierda rocas destruidas y demás. No voy a entrar en ello porque es probable que quizás rebuscando encontremos algo por aquí, pero me voy a ir a donde realmente hemos encontrado cosas dignas de señalar que están justo al lado derecho de esta imagen. Y para ello voy a moverla así. Vamos a enfocarnos en este lado. Observamos cosas extrañas y voy a enfocarme primero de todo arriba a la derecha. Voy a ampliar esta zona para mostraros algo. Mirad, si ampliamos aquí, observamos ya. Primero, aquí arriba a la derecha algo raro. Algo raro simétrico. Tiene como una, dos, tres, cuatro, como cinco, bueno, vamos a decir que son cinco zonas alargadas. Voy a quitar esto. Lo veis, ¿verdad? No sabemos qué clase de roca podría haberse, bueno, de alguna manera generado de esta forma. Debajo de ello, ¿vale? Vamos a pensar que esto, bueno, vamos a dejarlo en que es una extrañísima roca, ¿vale? Para no pecar de, bueno, paridolias y demás. Algo metálico aquí es metálico. Al igual que es metálico esto que tenemos aquí, que si ampliamos aún más, mirad lo que sucede, ¿vale? Voy a marcarlo así, mirad. Observamos varias cosas. Voy a quitar un momento esto, ¿vale? Para que veáis mejor el contorno de lo que os quiero mostrar. Vemos como aros, como círculos, así. Voy a bajar el pincel. Mirad. Vemos la sombra y el aro justo encima. Aquí igualmente vemos solamente el aro, no vemos la parte de abajo porque lo está tapando este. Pero sí vemos que este principal tiene, bueno, vemos que está hueco. Y aquí a la izquierda observamos igualmente una especie de aro también, pero como que está adosado ya a algo, a algo metálico aquí. Creo que así se puede ver mejor. Entonces tenemos algo inexplicable aquí que yo, yo sinceramente yo no puedo explicar. No sé qué es esto. Sé que no es roca, no es ningún tipo de piedra, nada rocoso. Son unos aros. No sé si son restos óseos, son restos de algún tipo de artefacto. No lo sabemos, no lo sé. Y solamente la NASA lo sabe. Pero además, esto no es todo. Si nos vamos hacia atrás y nos movemos desde aquí hasta aquí, mirad lo que tenemos. Mirad. Tenemos una roca, una roca así, ¿vale? Así. Esto que he marcado todo el contorno en verde, esto es una roca, ¿vale? Este es un filo de la roca en el cual el sol está incidiendo, ¿vale? Está proyectando la luz y por eso se ilumina, ¿vale? Si obviamos esta roca, vemos que en la parte superior hay algo, aquí. Voy a quitar todo esto que he pintado, voy a volver a marcarlo así. Y entonces es cuando realmente vemos lo que está pasando, ¿no? Vemos que sobre esta roca hay una especie de gusano, gran lombriz, algo tenemos aquí, ¿vale? Algo tenemos aquí, algo así. Y con una zona inicial aquí. Si quito esto que he marcado lo podéis ver perfectamente. Creo que se ve muy bien este gusano. No hay que confundirse y pensar que esto es parte de lo mismo. No lo es. La iluminación nos puede engañar, pero no es el caso. Ya somos, ya estamos ávidos en esto. Sabemos distinguirlo. Máxime cuando vemos que la roca está por delante de este espécimen. Se puede ver muy bien aquí. La roca, la finalización de la roca y este organismo aquí, ¿vale? Igualmente vemos tres, bueno, como tres esferas. Algo hay aquí, con tres esferas proyectando una sombra. Pero lo más fuerte para mí, en mi opinión. Y antes de pasar a ello, os quiero mostrar otra cosa justo aquí debajo. A ver si la encuentro. Vamos a ver dónde estaba. Estaba, estaba. Vale, ya lo he visto. Aquí. Aquí. Mirad. Fijaos bien. Voy a poner... Creo que no cabe... Bueno, sí. Creo que sí caben las dos. Estamos viendo una tubería o quizás otra especie de gusano extraño aquí. Igual que este que tenemos aquí. Porque, claro, mirad la zona inicial del de arriba y del de abajo. Mirad. Puede ser algún tipo de organismo. Esto que estamos viendo aquí abajo y esto que estamos viendo aquí arriba. Organismos o restos de algún tipo de tuberías. Hemos visto tuberías en Marte saliendo de rocas. Incluso hemos visto, aunque no podemos, claro, no podemos asegurar 100%. Pero hemos visto tuberías saliendo de rocas de las cuales emanaba algo. Emanaba algún líquido. Y lo hemos visto en algún vídeo. Ahora no recuerdo en cuál, pero lo hemos visto. Y si sois seguidores de lo que yo estoy haciendo, lo sabréis. Que lo hemos visto en diversas ocasiones. Entonces, no sé si esto es lo mismo que esto. Pero, y se me olvidaba antes de pasar al último detalle de esta fotografía. Aquí a la derecha, fijaos en esto. Fijaos en esto que es extrañísimo. No voy a... Bueno, no voy a inmiscuirme en qué podría ser esto, esto y esto. Sino en esto. Esta roca. Vamos a decir que es una roca. Es una roca, pero fijaos... No quiero sacar paridolias donde no las hay, ¿vale? Yo soy el primero que intenta desmentir las cosas cuando no son lo que pensamos. Pero me recuerda mucho. Puede ser, e insisto que probablemente sea una paridolia, pero me da la sensación de que esto es algún tipo de adorno antiguo, antiquísimo adorno, que por alguna razón ha llegado aquí. Pues bueno, por lo que pasó en Marte, ¿no? Un adorno de una especie de ave, de pato. ¿Por qué digo esto? Creo que se puede observar muy bien lo que es la zona del pico anaranjado. El ojo, la cabeza, incluso una cabeza con una especie de cuerno que llega hasta aquí. Incluso la roca que está, bueno, moldeada con una especie de plumaje por aquí, por aquí. Incluso esta zona. Yo entiendo que con esta borrosidad, bueno, podría ser cualquier cosa, pero a mí, yo estoy viendo esto. A mí me recuerda a lo que os he dicho, una especie de extraño pato con una especie de cuerno. Evidentemente no. Los organismos que existieron y que existen en Marte no tienen que parecerse nada a los que tenemos aquí. Pero a mí esto, sinceramente, me recuerda a eso. No digo que sea un organismo real petrificado, sino un objeto tallado por esa civilización que habitó Marte para, bueno, ya sabéis que les gustaba mucho adornar las cosas. Ahora sí voy a ir a la zona superior porque os quiero mostrar. Vamos a pasar de esto a aquí. Mirad. Quiero que os fijéis muy bien en esto. De hecho, voy a quitar esto, voy a bajar el pincel y quiero mostraros lo que yo estoy viendo aquí, ¿vale? Aparte de que, por otro lado, esto no es una roca, ¿vale? Son restos de algo. Esto también son restos de algo. Y nos podría confundir pensando que estos son restos de algo. Bueno, de hecho lo son. Son restos de algo. De algo que estuvo vivo. ¿Por qué? Porque estoy viendo los restos óseos, los huesos, de una especie de organismo con dos especie de, bueno, como de garras en la boca, toda la zona central, toda esta zona central, incluso puedo observar, me diréis que a lo mejor peco de imaginación, pero yo esto no lo estoy imaginando, lo estoy viendo. Estoy viendo una cuenca ocular aquí y lo que sería el esqueleto aquí, ¿vale? Estoy viendo esta cuenca ocular. Mirad. Voy a quitar todo lo que he pintado. Este cráneo, además, es como si estuviera adosado, obviamente, al cuerpo que viene por aquí, ¿vale? Y bueno, se pierde, pero creo que se puede ver parte del cuerpo. Y algo, como una especie de coraza que tiene a ambos lados este organismo, ¿vale? Voy a pintar la cuenca ocular con las dos garras. Y de verde voy a marcar lo que estoy viendo yo aquí, que además hay cierta simetría entre esto que estamos viendo aquí y lo que estamos viendo a su lado izquierdo, ¿vale? A su lado izquierdo, a nuestro lado derecho, aquí, ¿vale? Es decir, tiene algo a ambos lados este organismo con este cráneo, ¿vale? Ahora le he pintado peor, pero bueno, se puede ver, se puede ver bastante bien. Organismo que viene por aquí y se pierde por ahí, ¿vale? Yo creo que efectivamente estamos viendo lo que os estoy comentando, ¿vale? Creo que esto es un organismo, creo que esto es otro organismo. Aquí abajo veo un adorno y, bueno, hay muchísimo más, hay muchísimo más, pero quiero pasar a la siguiente imagen porque si no nos vamos a ocupar demasiado de esta, ¿vale? Incluso mirad aquí abajo, si es que como me ponga a mirar, no terminamos. Venga, voy a pasar a la siguiente imagen que está justo aquí. Muy brevemente, en esta imagen quiero que os fijéis en la parte superior. Mirad en esta parte, mirad lo que tenemos aquí arriba. Yo no puedo asegurar que esto no sea roca, ¿vale? Como tal. Pero me da la sensación de que con este color esto podría haber formado parte de algún tipo de estructura de Marte. Algún tipo de estructura megalítica, ¿vale? Como siempre hemos dicho porque es como construían a tenor de lo que hemos estado observando siempre en Marte. Y es haciendo mucho zoom cuando lo podemos observar bien, ¿no? Además hay restos de cosas muy extrañas aquí que podrían ser parte de lo mismo, ¿no? De esta estructura creada por capas. Al igual que esta estructura de piedra creada por capas, existe otra parte que podría formar parte de lo mismo que está aquí. Y se puede ver muy bien. La naturaleza no hace estas cosas. Mirad esto. Y esta parte así. Algo así. Parece una especie de la zona superior de un avión a reacción. Por buscar un símil, una similitud, nada más. Pero yo estoy convencido de que aquí hay algo que obviamente no podemos ver en su totalidad, pero está ahí. Voy a pasar a la siguiente imagen de esta misma zona que está aquí. Y aquí sí que voy a ser muy breve porque observamos algo que yo no puedo explicar y me fastidia bastante porque siempre me gusta daros mi opinión de lo que vemos, ¿no? Sacar una similitud entre lo que conocemos y lo que hay, ¿no? Nos podemos equivocar obviamente, pero siempre intento buscar un símil. En cualquier caso yo aquí claramente observo que esto que vemos aquí en medio no son rocas sin más. Aquí hay algo. El problema es que no puedo deciros de qué se trata. Es imposible interpretar esto que estamos observando. Pero desde un punto de vista observacional diría que aquí hay restos óseos, restos de posibles huesos, grandes y pequeños, de las dos clases. Aparte de una especie de, bueno, de roca extraña también por aquí. Y es por ello que no quiero incidir demasiado, pero os lo quería mostrar por si, bueno, veis algún tipo de, bueno, de similitud con algo que conozcáis porque yo sinceramente sé perfectamente que aquí hay algo pero no sé describiros el qué. Y es por eso por lo que he pensado en si mostraroslo o no. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí brevemente. Así que voy a moverme a esta otra imagen. Esta imagen es muy interesante porque oculta a simple vista varias cosas. Hay dos que me han llamado la atención. Esta roca que hay aquí en medio, voy a aumentar el pincel y voy a también a marcarlo el puntero para que lo veáis mejor. Esta roca de aquí en medio posee algo raro. Si nosotros ampliamos podemos comenzar a observar lo que pueden ser restos extraños en el entorno de la misma, ¿no? De esta roca que vemos aquí. Mirad, vamos a entenderlo mejor si yo marco la roca. ¿Vale? Toda esta roca que es una? Bueno, esto que hay aquí arriba no sé si es una roca. Bueno, pero si yo marco esta, lo que es esta, toda esta roca, ¿vale? Debería marcarla tal que así, ¿vale? Todo esto es la roca. Todo esto es la roca. Pero existe algo justamente aquí que no es parte de la misma. Y se puede observar muy bien haciendo zoom, ¿no? Ampliando. Observamos simetría y un color grisáceo e incluso diría que tiene una cola. ¿Por qué? Pues mirad, porque veo aquí algo que llega hasta aquí. Sé que me estoy pintando muy mal, pero más o menos sería algo así, ¿vale? Tal y como se ve, creo que es bastante este contorno, mirad. Algo hay aquí que no forma parte de la roca, sino que está sobre ella. Podemos observar también algo esférico aquí, ¿vale? Como una especie de orificio, parece una especie de donuts partido por la mitad, así, de marcado fatal, como se ve. Y, bueno, es blanco, es circular y no es una roca tal cual. ¿Podrían ser restos de vértebras? Vértebras. Hemos visto gran cantidad de vértebras y hay una imagen del Curiosity. Os la voy a poner ahora en primer plano para que la veáis bien. Esta imagen, yo no sé por qué, nadie, nadie se ha hecho eco de ella. Yo hice un vídeo hablando de ella y dije incluso en cuál sol y qué rover hizo la fotografía y la zona donde la hizo para que cualquier persona entrase a la web de la NASA y lo viera y que no dijera que lo había puesto yo. Que se viera que es una cosa real, como todo lo que vemos. Y parece que a la gente le da igual que haya restos óseos claramente diferenciados de las rocas en Marte. No sé en qué momento una persona puede pensar que esto son rocas. No lo entiendo, pero bueno, no voy a seguir con eso porque entonces me crispo bastante porque es que es una cosa tan obvia que no se puede negar que existe que, bueno, que a mí, para qué nos vamos a engañar. A mí me cabrea bastante. Bueno, aquí a la derecha, mirad, justo al ladito, justo al lado de esto, vemos también una cosa muy interesante. Una cosa muy interesante. Observamos algo esférico. Parece circular. Aunque sabemos que a la gente de Marte, a los marcianos, no les gustaban las formas esféricas y cilíndricas. A tenor de todo lo que hemos visto, solo en una ocasión vimos una columna esférica, cilíndrica. Solo una vez. El resto siempre hemos visto columnas hexagonales. Hexagonales o cuadrangulares. Siempre, siempre. Eso me hace pensar que esto que estamos observando aquí son restos de una columna, pero no es esférica. Aunque la veamos más o menos esférica, desde esta perspectiva estoy convencido de que podría ser algo así. Algo así. No es esférica. Estoy convencido de que tiene aristas, tiene vértices y es probable que sea un hexágono. Muy probable. Restos de una columna hexagonal. Algo muy extraño aquí. Algo muy extraño aquí. Bueno, ya hay más. No quiero ocuparme demasiado de esto, ni de todo esto que estamos observando ahora en esta imagen, porque nos hemos tirado demasiado tiempo con esta imagen, la cual me parece apasionante. Todo esto que hemos visto aquí. Este organismo. Este objeto. Este gusano. La extraña tubería que ahora no encuentro. En fin. Hay de todo en esta imagen. Me gustaría saber qué pensáis de todo esto. Ya sabéis que os leo todo y me interesa mucho conocer vuestra opinión de todo lo que vemos. Venga, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y nos vemos pronto.